Con mi canción ¿Tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di con mi canción? Las hojas muertas revivirán, tal vez aquí Pero el viento cruel amenaza con arrancar La esperanza que con fe se abraza Y que nunca se puede dejar La esperanza que con fe se abraza El viento cruel amenaza con arrancar La esperanza que con fe se abraza Y que nunca se puede dejar La esperanza que con fe se abraza